Hola y muy buenas a todos, aquí tenemos el Harbin Epyx Pro genera 1002 y hoy te muestro cómo usar el temporizador en este reloj. Pues bueno, para usar el temporizador, primero que tienes que hacer es, bueno, enfrente tu reloj, después desapresionamos en el botón que se encuentra aquí por el medio en parte izquierda, y aquí seleccionamos segunda fía en relojes, aquí obviamente encontramos temporizadores y pulsamos en el botón superior derecho, y aquí elegimos por ejemplo a un minuto y 55 segundos, pulsamos en hecho, y aquí para empezar pulsamos el botón superior derecho y ya está. Y para pausar, aquí tenemos obviamente el botón superior derecho, para reiniciar, aquí tenemos el botón que se encuentra aquí más abajo. A ver, y de esta manera podemos cambiar a nuestras necesidades, nuestro temporizador. temporizador. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.